¡Suscríbete al canal! No producía ni el más mínimo sonido, ni un chirrido, y mucho menos una canción. Hasta que una noche encuentra a alguien que le arrancará una melodía. ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah! La sorpresa al final de... El Grillo Silencioso Autor e ilustrador Eric Carle Editorial Coquinos Brugidato Curioso ¿Sabías que hay cuatro mil especies diferentes de grillos? Sí, así como lo oyes. Unos viven bajo tierra, otros en la superficie, unos viven en arbustos o árboles, e incluso algunos viven en el agua. Tanto el macho como la hembra oyen, pero solo el macho produce sonidos, frotando las alas chirría. Hay quien dice que suena como una canción. ¡Qué emoción! Un cálido día de un huevo diminuto, nació un grillito. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Le cantó un grillo grande frotando las alas. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas, pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Hola! Susurró una mantis religiosa, rascándose las enormes patrónicas. ¡Bienvenido! 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 El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas, pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Bienvenido! 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 El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas, pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Bienvenido! ¡Buenas! Masculló un gusano que salía masticando de una manzana. El pequeño brillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Hola! Borboteó la cigarra espumadora, sorbiendo en un mar de espuma. El pequeño brillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¿Será posible? ¡Buenas tardes! Cantó una cigarra agarrada a la rama de un árbol. El pequeño brillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. No lo creo. ¡Zzzz! ¿Qué tal estás? Zumbó un moscardón que volaba de flor en flor. El pequeño brillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aleteó una libélula, deslizándose por encima del agua. El pequeño brillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Oh! ¡Qué misterio! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Zumbaron los mosquitos bailando entre las estrellas. El pequeño brillo quiso contestarles y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Ay! ¡Tan rogadito! Una mariposa nocturna navegaba silenciosa en la noche. Y al grillo le gustó la calma. Cuando la mariposa nocturna desaparecía, calladamente en la distancia, el grillo vio una grilla que también estaba muy callada. Entonces se frotó las alas una vez más. Y esta vez... ¿Qué pasará? Cantó la más bonita canción que ella había oído jamás. Y colorado colorí este hermoso cuento llegó a su fin. ¡Singa ratón! ¡Marracadilla! ¡Vamos con la vitamina! ¡Sólo el amor engendra melodías! ¡José Martí! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Lo oyes? ¡Canta el grillito! ¡Cri, cri, cri! ¡Suscríbete a Kiki! ¡Ay! Yo soy Mimi, la Brujita de los Cuentos. Compartiendo cultura desde el corazón. ¡Dame un like! ¡Comparte mis videos con tus amigos! ¡Activa la campanita! ¡Que tengas un lindo día! ¡Brujibesos y chao, chao!